Bienvenidas a nuestra formación virtual como psicoterapeutas con mención en acompañamiento y sanación femenina. Proponemos un espacio de autoconocimiento, desarrollo y entrenamiento terapéutico para mujeres interesadas en trabajar con una orientación centrada en la energía femenina. Este proceso no sólo te dará enormes herramientas para profundizar en ti misma, sino también para acompañar a otras mujeres en su despliegue personal. Veamos los beneficios de este programa especial. Está dirigido por psicólogas y psicoterapeutas de amplia experiencia y formación. Ofrece un espacio virtual y a la vez íntimo para que puedas sentirte cómoda y profundizar en el infinito universo de lo femenino. Compartirás con otras mujeres el camino del descubrimiento. Tendrás la oportunidad de atravesar una multiplicidad de temas importantes para sanar lo femenino, como la niña interior herida, las historias transgeneracionales y el linaje, traumas tempranos, pareja y sexualidad, desarrollo personal y profesional, maternidad, espiritualidad y sentido de vida. Nuestra formación es una propuesta única y totalmente centrada en el despliegue femenino y su especial universo. Conozcamos algo sobre las docentes centrales. Fadia Sierra es psicoterapeuta humanista y existencial. Es terapeuta gestal, sistémica y especialista en terapia de pareja. Es costeladora familiar y codirectora de APAEL, Instituto de Logoterapia de Perú y de AGAPE, Coaching y Psicoterapia de Parejas. También es directora de Artemis, Desarrollo Integral para Mujeres. Ada Jimena Marcos es psicóloga, máster en Psicología Analítica Jungiana, máster en Escritura Creativa, candidata en Proceso Final para Ingresar a la IAPE, costeladora familiar, astróloga arquetipal, poeta, escritora, codirectora del Instituto de la UCIS, de OÑA, Mujeres en Tribu y de Artemis. Veamos los contenidos de nuestra propuesta. Tendremos seis módulos que abarcarán las siguientes temáticas. Fundamentos de psicoterapia basados en un modelo integrativo, metodología psicoterapéutica, modelo de entrevista y abordajes, recursos y técnicas de psicoterapia integrativa, fundamentos de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, abordajes y técnicas de exploración del inconsciente, intervención y acompañamiento terapéutico en problemáticas femeninas. Nuestra formación propone un enlace único entre la logoterapia y la psicología analítica. Ambas miradas ofrecen una base sólida a nivel teórico y clínico y una profundidad espiritual que es imprescindible para pensar la feminidad. Como gran valor agregado, la formación ofrecerá una vez al mes clases magistrales de tres horas cada una. Cada disertación convocará a mujeres que poseen desarrollos teóricos y clínicos de sumo interés para el despliegue de nuestro programa. Las masterclass abordarán temas como la perspectiva de género, la importancia del linaje femenino, las nuevas maternidades, modelos de crianza, etc. Veamos los horarios de cursada. La modalidad es totalmente virtual por la plataforma Zoom y se cursará el primer fin de semana de cada mes. Los sábados y domingos de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Recuerden que los horarios están ajustados a la localidad de Perú y deberán trasladarse a tu localización personal. Las clases maestras se realizarán un sábado al mes de 18 a 21 horas de Perú. Hablemos sobre los métodos de pago. Nuestra coordinadora académica Cecilia Díaz Jaro se ocupará de resolver todas las inquietudes administrativas de nuestras estudiantes. Estará a disposición su WhatsApp para abordar cada inquietud. La duración de la formación es de 24 meses y se propondrán 24 cuotas fijas que podrán ser abonadas por Paypal. Si resides en Perú o Argentina, también tendrás la posibilidad de realizar una transferencia bancaria. Conversemos sobre los requisitos para ingresar a esta formación. El desarrollo femenino es un tema de interés general, por lo cual están invitadas todas las mujeres que resuenen con incorporar un abordaje verdaderamente integral para pensar y reflexionar sobre el camino femenino. Sin embargo, solo aquellas mujeres con títulos previos en el ámbito de la salud serán certificadas como psicoterapeutas en sanación femenina. Quienes no poseen un título previo, certificarán como acompañantes en sanación femenina. La certificación es ofrecida por el Instituto Artemis Desarrollo Integral para Mujeres y por el Instituto Eleusis de Perú. Artemis es un espacio pensado para el desarrollo holístico de la esencia femenina. Artemisa es la diosa griega de los bosques y la naturaleza salvaje. Representa el espíritu indómito de lo femenino, la capacidad de parir lo nuevo, de proteger y de conectar profundamente con el inconsciente. Pueden seguirnos en Facebook y visitar nuestra web. Y por supuesto, con muchísimo gusto, las esperamos.